Vamos a ver cómo anda tu comprensión auditiva. Buenas, buenas criaturas de YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español y en este video vamos a ver cómo anda tu comprensión auditiva. Y para eso hemos preparado este video para que tú hagas un pequeño test de cómo está tu comprensión auditiva. Y vamos a hablar sobre el famoso cantante de Puerto Rico, Luis Fonsi. Luis Fonsi, como tú sabes, se dio a conocer de manera global, mundialmente, gracias a su éxito Despacito. Pero antes de ese éxito, Luis Fonsi ya tenía una carrera bastante sólida y eso pocas personas lo saben. De eso se trata este video. Tú vas a escuchar el inicio de la historia de Luis Fonsi hasta el lanzamiento de su primer álbum. Y después, al final del video, vas a responder una pregunta para ver si realmente has entendido o no. Es por eso que te aconsejo que te quedes hasta el final para que tú puedas medir el resultado. Si vas a acertar o no. Si eres nuevo por acá, me presento rápidamente. Soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online. Y este es tu canal Usina de Español, donde tenemos diariamente videos de altísima calidad que tienen el objetivo de ayudarte a conseguir la meta que tú quieres, que es hacer crecer cada vez más y más tu idioma español. Bueno, sin más demora, vamos a nuestro video. Escucha con mucha atención. Veamos. Luis Alfonso Rodríguez López Cepero. Ese es su verdadero nombre. Es un cantante, productor, actor y compositor conocido en el mundo de la música como Luis Fonsi. Nació el 15 de abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico. Y es hijo de Alfonso Rodríguez y Delia López Cepero. Desde muy pequeño, mostró interés innato por la música, ya que imitaba a los integrantes del grupo Menudo e hizo parte del Coro de Niños de San Juan de Puerto Rico. En el año 1989, su familia se trasladó a Estados Unidos, donde Luis inició sus estudios en la escuela del Dr. Phillips High School y formó un grupo musical llamado Big Guys, con los que interpretaba canciones en eventos sociales y fiestas escolares junto a otros compañeros de escuela. Tiempo después, Luis Fonsi ganó una beca en la Florida State University School of Music, donde realizó sus estudios teóricos de música relacionados con solfeo, apreciación musical, canto y composición. También ingresó al Coro de la Universidad, donde tuvo la oportunidad de presentarse en varios escenarios de Estados Unidos, Londres, y siempre mostró gusto por la música de Stevie Wonder, Mark Antony, Michael Jackson y Luis Miguel. Su primera oportunidad musical llegó por parte del sello Musical Universal, el cual le ofreció grabar, pero con la condición de cantar en español, porque hasta esa época él cantaba en inglés. El 15 de septiembre de 1998, sacó al mercado su primer álbum, titulado Comenzaré, donde se destacaron canciones como Dime que no, Perdóname, Me iré, y Si tú quisieras. Y el cual obtuvo una nominación a los premios Billboard en la categoría Artista Revelación del Año. Gracias a este primer álbum, Luis Fonsi obtuvo un disco de oro. Su primer disco de oro. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver si has entendido o no. Observa el desafío. El primer álbum de Luis Fonsi se titulaba el primer álbum, aquel que le hizo ganar su primer premio. A. Comenzaré. B. Si tú quisieras. O C. Perdóname. ¿Cuál de las tres alternativas es la correcta? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se titulaba su primer álbum? Deja tu respuesta aquí en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video de Usina de Español. Chao.